Linda invitada, hace mucho que no me viene a visitar, pero estamos ahí en contacto porque tienen una muy buena idea, una muy buena actividad de verano. A mí me gusta cuando la universidad se ocupa, y sobre todo la Universidad de la Cuenca del Plata que se está ocupando ahora, de nuestros artistas que son el sector más castigado por esta pandemia. Han tenido prácticamente, ya estamos en un año sin poder trabajar. Qué bueno tenerla aquí. Bienvenida Florencia Rodríguez, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, pelo? Encantada de estar en tu programa. Gracias por venir un día de lluvia. Ay, sí, vengo a Disruptiva porque te traigo música, traigo una propuesta interesante. Qué bueno eso. ¿Seguís a cargo de Educación a Distancia? Sigo, sigo a cargo de Educación a Distancia, pero bueno, nuestro rol de gestores de la universidad, además, nos piden que nosotros diseñemos proyectos de extensión universitaria para la comunidad, para toda la comunidad. Y es una de las características que tiene la Cuenca. Siempre están generando muchos proyectos de extensión. Por supuesto, sí, la Universidad de la Cuenca del Plata y todas las universidades tienen esa responsabilidad sociocomunitaria y sociocultural. Exacto. Entonces, cuando justamente veíamos lo que estaba pasando con todos nuestros artistas que se encuentran en este momento sin escenario, hace mucho tiempo, en temporada alta. Es todo virtual, pero viste que se complica. Sí, todo es virtual. Se complica. Todo es virtual. Estamos haciendo presión, hablando mucho con la Subsecretaría de Cultura, con Turismo también. Nos escuchan atentamente nuestros reclamos. Digo, nuestros reclamos. Claro, porque estás involucrada ya. Estoy involucrada. Pero, sí, estoy involucrada. Siempre estuve involucrada, pero ahora digo, bueno, tenemos que activar algún dispositivo para que esto se dinamice y genere escenarios realmente, pero de espacios de trabajo remunerados. Claro. No más canje, por favor, porque no llegamos a fin de mes. La mayoría de los artistas, viste, que tocan por internet, pero no reciben nada, porque piden colaboración, pero es muy poca la gente que colabora. Exactamente. Entonces, la Universidad de la Cuenca del Plata, justamente analizando toda esta situación, charlando con un montón de artistas, se decide por generar un proyecto de programa cultural UCP Verano, con tres ciclos, tres ciclos musicales, live streaming, porque hasta hace muy poquito no teníamos protocolos para hacer recitales al aire libre. Qué lindo, me gusta el logo. El logo es de la diseñadora Ana Sol, realmente hermoso, hermosa, estuvimos trabajando con ella, con Gustavo Soto, que es coordinador de uno de los ciclos, y con Augusto Santoro, que es el coordinador. Excelentes artistas nuestros. Excelentes artistas correntinos, y eso es lo que queremos, que nuestros artistas correntinos, cantantes, mujeres, conocidas, no tanto, realmente se suban a un escenario. La Universidad, en estos ciclos musicales de verano, va a poner toda su infraestructura a disposición, sus recursos técnicos, sus recursos humanos, para generar estos seis recitales live streaming, desde el estudio de grabación de la Universidad. ¿Cuándo comienzan estos recitales? Bueno, vamos a comenzar justamente, si logramos recaudar, si logramos que los patrocinadores, instituciones de gestión pública y privada, empresas, nos escuchen y digan, bueno, quiero que mi logo, mi marca, mi institución, esté vinculada con proyectos culturales, artísticos, porque necesitamos recaudar dinero para que estos recitales puedan salir con los músicos y los técnicos pagos. ¿Todo lo recaudado sería para los artistas? Todo lo recaudado es para los artistas, que estamos trabajando en una modalidad de cooperativa, proyecto artístico cooperativo. Es una buena idea. Hacemos asambleas, nos reunimos los que queremos, se vota, qué hacer, y entonces en la medida en que vamos recibiendo, bueno, donaciones, subvenciones o aportes de privado... Y responde, responde el patrocinante, a ver, qué respuesta... Bueno, estamos a la espera, Feli. Ustedes van contando. Y ahí, ¿pican o no pican? Ese es el tema. Bueno, hay mucho escepticismo, hay mucho escepticismo. Estamos todos en una situación complicada. Sí, es difícil. Pero bueno, creo que escuchan con atención a la propuesta y entiendo yo y quiero que en los próximos días tengamos respuestas. Hemos dejado una carta en turismo presentando el proyecto hace dos semanas, así que estamos esperando un llamado, a ver si Sebastián Eslovagen, que es amigo. Y suena mi teléfono y tenemos buenas noticias. Estuvimos hablando con José Sant, en la subse de cultura de la MUNI, también. Muy atentos, la verdad, no tengo nada que decir, pero queremos que activen. Y no solo con los proyectos de la universidad, sino trabajemos en comunidad, trabajemos todos juntos. Sentémonos en la mesa a hablar, cuáles son las necesidades, escuchemos a los artistas. Ahora estoy pidiendo que haya escenarios al aire libre en corrientes. Tenemos tantas plazas. Buscamos una sombra, organizamos una logística que cumpla con los protocolos. Claro, por ahí el problema es que la gente no se aglomere. Yo creo que ya lo tenemos entendido. Está todo solucionado. La voluntad es muy interesante, pero falta acción, Felo. Y se nos va yendo la temporada de verano. Estamos casi a mitad de enero. Ya estamos a mitad de enero, prácticamente. Nosotros queremos arrancar con los ciclos, pero necesitamos respuesta. ¿Los artistas ya están? Los artistas están. Hay un grupo núcleo que está súper arraigado y estamos vivos que vamos. Y otros que están expectantes, porque bueno, estamos esperando a poder confirmarles. Entonces recaudamos 20 mil pesos y sale el recital. Ah, bien, bien. Y te pregunto, ¿aprovechá que está la cámara? ¿Por ahí algún oficiante? ¿Alguien que quiera acompañar esta iniciativa que es maravillosa? Sí, cualquier patrocinador interesado. Nosotros vamos a hacer una promoción. Los logos van a estar permanentemente en pantallas LED en toda la duración del recital. Va a haber mención. Y bueno, vamos a sentarnos en una mesa también a escuchar qué es lo que desean nuestros posibles patrocinadores. Y voy a dejar un número de teléfono para todos los que estén interesados. Además, me voy a sentar a la mesa con ellos a tener una entrevista. Yo tengo una nómina. Pero si están escuchando y les interesa este tipo de propuestas cooperativas, artísticas, pueden comunicarse al 379-497-2080. Bien. ¿O en redes sociales también? En redes sociales también. Bueno, les dejo mi mail flor.rod.gmail. Ajá, bien. ¿Vas a cantar también? Voy a cantar también, sí, porque claro, esta doble identidad que a veces tenemos es cindida. Sin embargo, somos seres humanos y sí tenemos adentro nuestro el arte, en mi caso, el canto. Bien. Otras personas la danza. Y está bueno también que además de nuestro rol profesional, se nos conozca por nuestras otras aficiones, actitudes. Exacto, exacto. Flor, ni bien esté confirmado al primero, que ojalá sea pronto, tenés que venir a contarnos. Dale, dale. ¿Y quiénes van a estar? ¿Y a qué hora? ¿Y dónde? ¿Y cómo va a ser? Y Gustavo y Micaela te tienen que venir acá a poner un toque de música. Gustavo y Micaela que tienen que venir un toque de música, sí. Y vamos a pedirle a los auspiciantes que acompañen. No dejemos todo en mano tanto del Estado, también los clientes privados. Es una buena inversión. Es una buena inversión. Invertir en cultura es siempre maravilloso. Flor, ¿quedó algo por agregar? Nada más. Que se comuniquen conmigo. Dale, pónganse en contacto con Florencia Rodríguez. Gracias, Flor, por tu visita. Y vamos a darle mucha bonija a estos días que siguen. Dale, mil gracias. Gracias por la visita.